Hablando de esperanza, el otro día conocí a Matilde. Matilde es una extranjera que llegó a México con la ilusión enorme de abrir una oficina de una fundación internacional para ayudar a los que más sufren en el mundo. Matilde llegó aquí mandada por aquellos. Al llegar a México, tenía toda la esperanza de que en México habría gente dispuesta a ayudar. Al quinto día, Matilde estaba en una banca, llorando, al grado que una señora se le acercó queriéndola llevar al hospital. Pero Matilde le dijo, no, 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 estoy bien, estoy bien, necesito tiempo. El tiempo que necesitaba Matilde era para comprender que en México falta esperanza. Porque todos los semáforos estaban llenos de niños. En las calles había ancianos pidiendo limosna y nadie les hacía caso. Y Matilde dice, ¿y a este mundo vengo? ¿Aquí vengo a pedir ayuda? Matilde estuvo a punto de volverse a su país, pero, a Dios gracias, no. Matilde hoy día ya abrió su oficina. Matilde hoy día ya tiene gente que le ayude eso. Matilde hoy día ha encontrado a algunos mexicanos. En nuestra vida como Matilde a veces el mundo nos mata. Pero siempre hay esperanza, siempre hay una ilusión que nos mueve a entregarnos a los demás. Esa fue la que Matilde encontró en esos momentos llorando en la banca. Y dijo, este mundo me está haciendo llorar. Yo no puedo contribuir a más llanto. A mí me toca darle esperanza. Eso es lo que Matilde nos viene enseñar en México. Y es lo que en esta pequeña capsulita de Stuck nosotros vamos a vivir. ¿Qué es Stuck? Recordarás cuando estabas hace años en la preparatoria, en un día de verano, sufriendo la gota, el profesor de cálculo, haciéndote sufrir. Y de repente allá atrás, en el salón, un individuo sacaba algo y... Un delicioso sonido de Stuck. Todos volteábamos a ver al canijo y le decíamos, ¡dame de eso! Y esa era la alegría de la vida. Eso pretende ser siempre Stuck. Un pequeño momento en el que tú encuentras la alegría para seguirte entregando a los demás. Llenar tu vida de esperanza. Vive intensamente tu Stuck de todos los días. Y de seguro, poco a poco haremos un mundo mejor.